vamos a reaccionar a la agulita yeyo que me está dando la gracia vamos a ver qué pasa vamos a ver qué dice hola mi niño celica te doy las gracias hola corazón cito para ti a mi vídeo donde me en donde me bañaron injustamente y como dices tú no es justo es la verdad gracias gracias elika por todo a toda la comunidad les doy las gracias a todos a todos y los quiero mucho su abuelita yeyo hoy amigo mira eso crack mira esa abuelita tú crees que hay necesidad de tener una señora haciendo ese vídeo bro esa abuelita que le cuesta hacer las cosas y lo intenta y está bien y que la baneen por hacker por hacker baneada por hacks tú ves un vídeo de esa señora de esa abuelita y no pega nada crack a una señora que está aprendiendo y es novata y la van a banear por hacks a una abuelita a ver explíquenme si me lo explican lo entiendo y 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 ¡Suscríbete al canal!